... Ligeras subidas en la apertura de las bolsas europeas en una sesión de escasas referencias macroeconómicas y en el que el principal foco de atención serán los datos inmobiliarios estadounidenses. Las principales plazas europeas se encuentran cerca de máximos anuales, por lo que es probable que no se incrementen las posiciones altistas de cara a cierto vértigo inversor. Aseguran desde el Insecurity que no esperan grandes cambios en el comportamiento de las bolsas europeas y estadounidenses. Hoy dicen que los inversores están calentando motores de cara a la intervención mañana de la Presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, ante el Senado. Esta es una de las principales citas de la semana, ya que se espera que Yellen aclare cuáles son las intenciones reales del Banco Central estadounidense en términos de política monetaria y esbocen una agenda de cara a la reducción de estímulos. Pero es un proceso que se inició el pasado mes de enero. Señalan desde el INC que las últimas actas de la Fed han generado algo de cientedumbre al mostrar una Fed dividida entre halcones y paloma. Es por ello que dicen que será interesante comprobar si Yellen es capaz de tranquilizar al mercado transmitiéndoles la sensación de que lo tiene todo bajo control. Hasta entonces las bolsas occidentales seguirán consolidando a los niveles actuales.